No sé cómo creo que a ti me la siento Si me estoy llorando como actriz de novela Ella se pinta de su licencia Me llamo como una amarilla Tiene un poquito diferente cuando esté contigo Cuando esté conmigo, pa' Me encanta el sexo de toda la pose Nunca está conforme Es que me ponen para mí Baby, pa' Es que me ponen para mí Cuando esté conmigo, pa' Me encanta el sexo de toda la pose